Vengo a hacer otra vez mis manos, me enamoraron, me enamoraron, me enamoraron, me enamoraron. Vengo a hacer otra vez mis manos, me enamoraron. Vengo a hacer otra vez mis manos, me enamoraron, me enamoraron. Vengo a hacer otra vez mis manos, me enamoraron, me enamoraron. Vengo a hacer otra vez mis manos, me enamoraron. Vengo a hacer otra vez mis manos, me enamoraron. Vengo a hacer otra vez mis manos, me enamoraron. Vengo a hacer otra vez mis manos, me enamoraron. Vengo a hacer otra vez mis manos, me enamoraron. Vengo a hacer otra vez mis manos, me enamoraron. Vengo a hacer otra vez mis manos, me enamoraron. Vengo a hacer otra vez mis manos, me enamoraron. Vengo a hacer otra vez mis manos, me enamoraron. Vengo a hacer otra vez mis manos, me enamoraron. Vengo a hacer otra vez mis manos, me enamoraron. Vengo a hacer otra vez mis manos, me enamoraron. Gracias.